Hace tiempo estaba atrás de ti pero tu nunca me pelabas Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignorabas Ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones Que andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor sí Y así suena la marca Registra Registra Pero solo te reías de mi mientras una me pretendía Y ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor sí No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Ok, si te ha dado el antojo de mirar como te trajo Dios